Muy buenas amantes del mundo de la radio, que tal, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo En el día de hoy vamos a analizar una página web que he encontrado Donde vamos a tener muchísimos bancos de música Para poder hacer nuestros spots, para poder hacer nuestros jingles Para poder tenerla en nuestra emisora de radio Incluso para tener música si queremos emitirla Música libre de derechos, la verdad que no vamos a tener problema con copyright Ni nada por el estilo, por lo que nos dice la página web, ojo Y vamos a verla un poco pues por encima Vamos a ver que nos trae, vamos a ver cuales son las normas Porque hay que seguir una serie de normas para poder tener esta música Pero eso si, la vamos a poder descargar gratuitamente, sin ningún problema No vamos a tener ni que pagar, no vamos a tener ni que suscribirnos Ni que tener una cuenta, simplemente la música o la canción que nos guste en este caso La vamos a poder adquirir sin problema alguno Eso si, hay que hacer menciones, como viene siendo habitual en este tipo de páginas Pero bueno, todo esto lo vamos a explicar en el tutorial de hoy Así que nada chicos, chicas, sin más, vamos a ver que página web es Y recuerden que la vais a tener aquí abajo en la descripción del vídeo, vale Pues nada, comenzamos Música Bueno chicos, chicas, pues aquí lo estamos viendo Lo tenemos en pantalla Dixese Mixter Para mi ha sido, o bueno, podría ser una de las mejores páginas web Que he visto para el tema de música Vamos a tener infinidad de música para nuestros proyectos Bien sea pues por si queremos hacer vídeos, por si queremos hacer spots Si queremos utilizar en nuestro programa de radio Música libre de derechos, así nos la presentan Y también la vamos a poder utilizar pues para hacer nuestras bases musicales, cuñas, etc Una de las cosas que sí tenemos que hacer porque hay requisitos para obtener esta música Lo vamos a ver ahora paso a paso Vamos a, voy a hacer un recorrido por toda la web Cómo hay que usarla, cómo hay que descargar Cómo podemos filtrar Porque vamos a tener incluso filtros con cientos de canciones Bueno, aquí lo estamos viendo Como nos lo dice Vamos a traducir para que veáis Dice tú Ya tienes el permiso, el sitio de descubrimiento de música Utilizado en más de un millón de vídeos Y de juegos O sea que Aquí vamos a encontrar bastante material Para tenerlo en nuestra radio Es una de las webs que recomiendo que pongáis en favoritos Bueno, vamos a empezar Que pues para trabajos Pues mira, vamos a tener música libre Como veis para comercial Para proyectos comerciales Tendremos instrumental para vídeos Y también tenemos incluso música Tipo para juegos Por si queremos ponerle algún tono de juegos Tenemos algún programa de radio Que hable sobre juegos Algún magazine, etc Pues también vamos a tener pues sintonías para ello Licencias Vamos a las licencias Esto es lo que nos dice la página web Porque ahora nos preguntaremos Y os preguntaréis ¿Pero es música libre de derecho? ¿Puedo coger y puedo ponerla en directo? ¿La puedo poner en mi radio sin ningún tipo de problema? Bueno, pues esto Estas son las condiciones que nos dice ¿Vale? La página web Que es Que tenemos que hacer mención a los creadores De uso gratuito Incluso en proyectos comerciales Pero debes dar crédito a los músicos Muy importante Es decir, muchas veces la música que hay libre Por ejemplo, para hacer vídeos de YouTube Hay que hacer una cosa Por ejemplo, en SoundCloud Hay mucha música Que usamos los YouTubers Para poder ponerle sintonía Ponerle música a los vídeos Y lo que sí que tenemos que mencionar En los comentarios siempre Es el creador de esa canción Quien la ha creado Quien es el artista y demás Y es la condición que te ponen Pues para que uses Digamos, esta música Entonces, esa es una de las Uno de los requisitos De uso gratuito Solo en proyectos No comerciales Una vez más Debes dar crédito A los músicos ¿Vale? Esto es por si vemos Estas etiquetas Y cuando sale esta Por ejemplo ¿Vale? Esto quiere decir que Disponible sin restricciones Por una escala móvil Una tarifa libre De regalías O sea, como una especie De regalo ¿No? Entonces, si tenemos esto No hay ningún problema No tenemos que mencionar En este caso a nadie Y en las demás Pues sí Tenemos que mencionar En este caso A los creadores de la canción Bueno, hasta aquí todo claro ¿No? Pues vámonos ahora a buscar Pues música Tenemos un buscador En la parte superior derecha Donde vamos a poder buscar Canciones, géneros, instrumentos Etcétera Luego tenemos un apartado De Future Que aquí si le damos A la palomita A la pestaña Se nos va a desplegar Música para film Música para películas En este caso Pues bien Se nos va a abrir esto Como estamos viendo Y aquí ya tendremos música Que viene por defecto En este caso Para, pues bueno Tipo vídeo Unas canciones Que vienen pues un poco Ahí Digamos Bueno, como ejemplo ¿No? Para ponerla de fondo Nuestros vídeos Pero que podemos aprovecharlas También en radio Vamos a poner play a una Por ejemplo Aquí estamos viendo Vamos a poner la otra Como veis La calidad de sonido No es mala O sea, la verdad Que es bastante buena Y ahora, por ejemplo Si yo quisiera descargar Esta canción Le doy a la nube Como estamos viendo al lado Y va a aparecer Una ventana Y esto quiere decir Por si no lo sabíamos Pues que si le damos Aquí tenemos Lo que nos va a suceder Que tenemos que darle Esa mención A ese artista ¿Vale? Para que podamos En este caso Descargarla Entonces le damos ahora aquí Nos vamos hacia atrás Y aquí como vemos Ahora le daríamos En este caso Le damos a descargar Y ya está Ya se nos abre este reproductor Como estamos viendo Y lo único que tendríamos que hacer Le damos a los puntitos Le damos a descargar Y ya tendríamos La canción con nosotros Aquí la tengo Ya la tendría en mi PC Entonces ya podríamos Como veis Usarla Para lo que nosotros queramos Como veis Una calidad de sonido Que es bastante aceptable Para ponerla en nuestra radio Bueno No podemos pedir más Bueno y ahora lo que quiero que vean Es vámonos por ejemplo A música de juegos Como veis Se nos abre otra vez Otro apartado de música de juegos Y podemos ir pasando de páginas No os creáis Que solamente tenemos esta Que estamos viendo Que estamos viendo aquí ahora mismo Tenemos una de 40 De 2.774 O sea que vamos a tener música Para rato Le vamos dando aquí a la flechita Y vamos a continuar Con más canciones Y nos vamos por último A por ejemplo Aquí tenemos Free for commercial use ¿Vale? Para música comercial O royale free licencia O sea Una licencia libre Y bueno en este apartado Pues tenemos más música todavía De Gratuita Para descargar Ahora nos vamos a ir A otro apartado Que es el tag Search Y esto lo que nos va a permitir Esta es la parte Que más me gusta Porque aquí podemos segmentar Nosotros la búsqueda Que queramos Por si queremos Un tipo de música En concreto Vamos a tener Muchísimos estilos Como veis muchísimos géneros Desde AC Alternative Blues Breaks Clásica Disco Tapstep Electro Electronica Entonces aquí lo que vamos a hacer Por ejemplo Vamos a buscar En este caso Hip hop ¿Vale? Le damos Y ahora podemos elegir incluso Si lo queremos instrumental Y el estilo que queremos Entonces podemos darle un dance En este caso Ya tendríamos dos filtros Y ahora le daríamos al play Y aquí la tenemos Vamos a darle a esto Por ejemplo Como veis Está bastante bien Para usarla De bases musicales Le damos a Nuevamente a descarga Bueno podemos ver el artista En este caso Aquí como veis Tenemos la info Del artista Si queremos descargar Pues canciones De De maná Yankee Por ejemplo Pues podemos Por ejemplo Le damos a descargar Y aquí como veis Lo que tenemos que hacer Es hacer la mención Como veis Es libre Y tenemos que mencionarlo A él Aquí tenemos la canción Volvemos a la descargar Y ya tendríamos La canción En nuestro poder O sea Que como estáis viendo Es una página web Muy sencilla De usar Aquí vamos a tener También muchísima música Hip hop Dance Con ese estilo dance Y tendríamos también Una de 40 páginas Con 5.413 resultados O sea Una auténtica pasada Yo creo que es una de las Web Que ahora mismo Están ofreciendo Bastantes cositas Bastantes cosas interesantes Mucha música Y como ya digo Es una web Que podemos usarla Sin problemas Sin tener miedo A esas restricciones Sin tener miedo A esa licencia A ese copyright Aquí como ya digo Tendremos que En este caso Hacer mención A los creadores O sea A los artistas Nada difícil Podemos estar en nuestra radio Podemos estar Por ejemplo Haciendo un programa de radio Y decir Oye pues todas las bases musicales Que vamos a escuchar En este programa Son gracias a Tal persona Tal persona O a este artista Etcétera Y así Poder usar Todo este tipo de canciones Todo este tipo de música O incluso también Para nuestros spots Para nuestros programas De radio O en fin Para lo que queramos Aquí vamos a tener Como ya digo Un banco de música Muy completo Para nuestros proyectos Pues nada La página web La vais a tener En la descripción Del vídeo Ahí os la voy a dejar Para que ustedes Podáis entrar Y disfrutar De toda esta música Y recuerden Como siempre Hacer el uso Debido De como hay que hacerlo Para que no tengan Ningún tipo de problema Lógicamente Así que nada Si les ha gustado el vídeo Como siempre De ese like Y recuerda Suscríbete al canal Que ya vamos Próximo A los 5000 Ya Usuarios 5000 suscriptores En el canal De youtube Ya bueno Vamos por 3000 y pico Camino a los 4000 Pero bueno Que seguramente Que dentro de muy poquito Con vuestro apoyo Llegaremos a esos 5000 Y también agradecer A toda esa gente Que se sigue uniendo Al grupo de Para tu radio En el grupo de facebook En todo para tu radio Mejor dicho Así que nada Yo volveré contigo En próximos vídeos Como siempre Con cositas interesantes Relacionadas con el mundo De la radio A todos y a todas Chao